En el mirador, Richard y su equipo abrieron un profundo túnel en el templo El Jaguar. Y finalmente llegan al lugar donde el sistema de imágenes mostraba una cavidad. Podrían estar a pocos minutos de encontrar la tumba de garra del gran jaguar feroz. No hay otro, ¿no? ¿Estará que otro ahí? ¿Ya rompimos esta? Atravesamos la pared celular, penetramos por aquí, encontramos más relleno y montículos de piedras. Debió haber una cámara o algo del otro lado de esta pared. ¿Significa esto que la misteriosa dinastía de Richard sobre los reyes perdidos después de todo es mitológica? Richard está seguro de que son reales. No se rendirá tan fácilmente. En otro templo se prepara para excavar la próxima estación. Quizá uno de nuestros reyes mayas esté ubicado en este lugar. Estos primeros reyes aún están perdidos para la historia. Pero se encontró la imagen de uno de ellos. Es la última revelación del mural de San Bartolo. Justo sobre el jeroglífico que significa Señor, se encuentra la pintura de un rey preclásico, posiblemente el primero encontrado. Parece estar sentado sobre un trono en una plataforma, cubierto con pintura para el cuerpo roja y blanca, en el momento de su coronación. En el segundo siglo después de Cristo, se derrumbaron muchas de las ciudades de la cuenca El Mirador. Richard Hansen cree que sabe una de las causas. Es la historia de una cultura poderosa, llevada al desastre por el yeso cal. ¿Qué costaba darle a cada construcción, a cada templo, una capa gruesa y brillante? Para elaborar el yeso, los mayas calentaban piedra caliza en hornos para calentar de madera. Pero solo los árboles recién cortados ardían proporcionando el calor suficiente, y les llevaba una enorme cantidad de madera verde a realizar relativamente poco yeso. Según el cálculo del equipo, los mayas debían quemar casi cuatro kilómetros cuadrados de bosque, para cubrir una gran estructura. Había cientos de construcciones en El Mirador, y las hacían cada vez más grandes. Este es el primer piso de esta construcción. Llega justo hasta la escalera. El piso está pintado de rojo resplandeciente, muy duro, durable en extremo y de alrededor de nueve centímetros de espesor. Pero de pronto le agregaron otro piso inmediatamente sobre este de veinte centímetros de espesor. Imaginen la madera, la mano de obra y la cantidad de piedra que se necesitó para hacer tanto material. Debido a que las elites mayas exigían ciudades cada vez más magníficas, la industria de la cal ayudó en la deforestación de la cuenca El Mirador y obstruyó los pantanos de los que dependía. Cuando se deforesta una selva como esta en un ambiente tropical, se forma arcilla que corre hacia los pantanos y los convierte en inaccesibles para sus estrategias y técnicas de cultivo. Y cuando no puedes comer, estás en problemas. Y una de las razones por las que no podían comer era este tipo de uso excesivo de los recursos. Finalmente los mayas de la cuenca El Mirador se colocaron en el camino hacia la destrucción, quemando la selva tropical que los alimentaba. ¿Podría tener lugar en la actualidad una historia similar? La cuna de la civilización maya está una vez más bajo agresión. Esta vez por la tala de árboles, intereses petroleros, granjeros y estancieros. ¿Cuánto tiempo podrá sobrevivir? Richard Hansen lucha por convertir la cuenca El Mirador en una reserva arqueológica natural. Si logra hacerlo, la selva que reivindica las primeras ciudades mayas de hace dos mil años, continuará resguardando sus restos para siempre. Cada vez que vengo aquí, quedo asombrado, sorprendido ante la saga humana que estuvo en este lugar. De pronto, esos dos mil o tres mil años se desvanecen y te conviertes. Puedes sentirlos, puedes verlos, y hay muchos fantasmas aquí. Este debería ser un monumento a la humanidad. También un monumento a la naturaleza. Espero que algún día pueda estar igual que como lo vemos ahora.